Hola, estamos presentando reinserción productiva de residuos industriales. Estrategias para la revalorización del territorio, que es una investigación aplicada a partir del descarte textil. Somos Marta Yajnes, Roberto Busnelli de IAUNSA, MATLAB, y también estamos en UBA junto con nuestra diseñadora gráfica, Janina Aranda. Este póster lo presentamos recientemente para un congreso y me parece que es el adecuado para contar esta historia. Nosotros estamos trabajando en un contexto que va de la inequidad a la equidad y por eso este proyecto nace desde dos universidades públicas de Lamba que buscan transformar la calidad de vida de sus ciudadanos para un hábitat digno. Las condiciones productivas del territorio y la formación universitaria. Consideramos vital la vinculación entre docencia e investigación con actores del territorio a través del diseño de estrategias para la generación y aplicación situada de conocimientos partiendo del potencial del diseño, cambiando la percepción de lo que descartamos. Relatamos una experiencia de transformación de residuos de la industria textil originados en el partido de General San Martín, habitualmente llevados a disposición final en insumos para generación de placas aislantes. Desde lo tecnológico consideramos dos sistemas, uno seco destinado a generar empleo para mujeres de cooperativas costureras y otro húmedo para empoderar albañiles en la fabricación de placas con fibras textiles y cemento. Esta capacitación busca como desafíos generar empleo y la posibilidad para los beneficiarios de mejorar sus hábitats, ampliar el expertise de estudiantes involucrados, a la vez que estos procesos mejoran la capacidad funcional de las envolventes y dan identidad a los barrios a partir de otros componentes de sistemas transferidos. Como metodología C, trabajó con recorridas territoriales, investigaciones sobre empresas textiles, diálogos con cooperativas y miembros del gobierno local, mapeos y un tablero de comando para vincular actores productivos, gubernamentales y sociales y 10 acciones e instrumentos a operar ideas, datos, espacios, dinero, financiamiento, planes y control público participativo para tejer relaciones en el territorio, una meta alcanzable a partir de los vínculos preexistentes. A pesar de su impronta industrial, el partido desde el borde con la ciudad hasta el río presentan heridas urbanas manifestadas en edificios abandonados, microbasurales y asentamientos. El territorio presenta tanto barreras, vacancias y marginalidades como aportes de conectividad, historia emprendedora e industrial y una academia comprometida desde el trabajo de equipos docentes, investigadores y alumnos. En un mundo inequitativo, técnica y tecnología siguen siendo patrimonio desigualmente repartido, por lo que debemos asumir una postura responsable, evitando la imposición del más fuerte y fomentar el diálogo, la participación igualitaria y democrática con recursos para el desarrollo con conciencia sostenible, que active una nueva agenda para reorientar prácticas arquitectónicas y urbanas. Las políticas públicas integradoras regulan y generan un marco para un cambio de paradigma, con criterios de economía circular hacia la revalorización del territorio, pagando la actual hipoteca del daño ambiental ya producido. Aquí tenemos una hipótesis de evaluación del territorio, un territorio actual con inequidad, heridas urbanas y deficiencia habitacional, como se ve en este mapa, donde los colores van mostrando de lo más claro a lo más oscuro, las situaciones complicadas en cuanto a hacinamiento y a calidad de las viviendas. Se ven ahí también distintos tipos de micro y macro basurales con sus características diferentes en función de las ubicaciones y las industrias o los usos circundantes, hasta el sector del CEAMSE y también un relevamiento que utilizamos mucho es el de iconoclasistas con un SAM que se llama Mapa de Cirujas. ¿Qué pensamos? ¿Qué miramos? ¿Qué ideamos? Bueno, un territorio futuro revalorizado con equidad, integración industrial y eficiencia habitacional, donde ya no se ven esos cambios bruscos de tonalidades en la calidad del hábitat, sino que se ve un emparejamiento, se ve cómo se trabaja el territorio, la revalorización urbana, también el trabajo de dos universidades en conjunto. Se ve la imagen del Atlas de Residuos Industriales de San Martín, que es el proyecto insignia del instituto en cuanto a lo que es estudio de los residuos que se generan. También este infinito en el que nosotros queremos vincular las industrias con los recolectores, con los puntos de recolección, con las viviendas y a la vez que de estos surjan los materiales para mejorar todas las envolventes. Los puntitos que se ven son las distintas industrias categorizadas por rubros dentro de lo que es el gran rubro de la industria textil. La metodología, bueno, de las estrategias para revalorización es trabajar con el descarte textil, con investigación, desarrollo e innovación aplicadas con ensayos, con desarrollo de productos, pasantías de alumnos en laboratorios, recorridas por el territorio y la conexión entre los actores. Además, tenemos también el análisis de flujos que se dan en la industria textil, distintos casos que están relacionados con si hay disposición final en el caso de que sean los ocres, en el caso de que se vean verdes es porque hay incluida distintos sistemas de reciclado, reinserción productiva, hasta el caso 6 que son aquellas fábricas, las menos, que ya estudiaban de una determinada forma su producción que no generan residuos. El caso 1 es el que las empresas pagan casas municipales y a la vez el mismo sistema de recolección se lleva sus residuos, esto es en el caso de los pequeños confeccionistas. El caso 2 es aquellos que directamente lo dejan en un microbasural. En ese caso puede haber una recolección también de RCU o puede haber un reciclado, pero menor. El caso 3 es el que una empresa le paga a otra por recolectar esos residuos que tienen que ver con distintas categorías de OPDES en función del tamaño, de la peligrosidad del residuo, del tamaño de la fábrica. El caso 4 es donde la fábrica directamente está involucrada en una cadena de recuperación. El caso 5 es el caso en el que hay una reinserción dentro de la propia industria y también lo que se ve con los símbolos de la interrogación es donde hay un flujo de información, no solo del reciclado. Bueno, esta ha sido toda nuestra presentación. Les recordamos reinserción productiva de residuos industriales, estrategias para la revalorización del territorio, investigación aplicada a partir del descarte textil. A todos aquellos que quieran contactarnos, ahí está mi mail que es mjajnes.arrobaunzan.edu.ar Muchas gracias. Adiós. Adiós.